La escribí hace como unos 4, 5 años más, 6, no sé, por allá Siempre le escribíamos canciones a los hombres y le dedicamos canciones cuando nos hacen daño Pero esta, esta se la escribí a ella A una mujer que se metía en mi relación Y que me lo quiso Pero, mami, al final del día, si fue así conmigo No, 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 yo voy a hacer lo que más quería No voy a creerte que nunca lo haría Ella con un vacío, con mil razones Para ser confiante en tus explicaciones Ella te lo hago, mientras tú ¿Yo qué? Yo te lo di todo No quisiste nada Ella es un segundo Y llora para siempre Algo pasajero El condenado Esta se la dice a ella Y si cree que volverá Puede robarme todo lo que nunca lo creía Se la dice a ella Porque aunque sea tan bella Ella no devolverá No deje deACariciéndose Porque en calentar mis sueños Y quiero decirle a ella Que se fue así conmigo Esta se la dice a ella Que se cree que volverá Puedes robarme todo lo que nunca hubo Ella se la dice a ella Ella siempre es tan bella Ella no le pude acariciar Nunca ya tendrán Me sueño Pero decirle a ella Que si vos y conmigo También lo serás No te pude No estoy hablando contigo Que si me desear más Solo que hiciste en un piso No intentes sorprenderte Si vos y conmigo Que todo lo que te acaso Ya lo hiciste en un piso Ella se lo habló Mientras tú Yo te lo he dicho Tú no quisiste nada Ella se lo habló Y no era para siempre Algo pasajero Mi infinito va a ser Esta se la dice a ella Ella siempre es tan bella Ella no le pude acariciar Puedes robarme todo lo que nunca hubo Ella se la dice a ella Y aún noelia Ella se la dice a ella Porque le poned ya Ay y a ella Es lo que ella te dice Y tú que canté Y te suena Sí quiero decir Ella Él sí fue así Conmigo También lo serás Sí, 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 sí Sí, sí, sí En serio, a veces nos agarramos mucho al pasado, o nos agarramos a cosas que nos hicieron muy felices, pero que ya no nos hacen felices más. Y nos quedamos ahí, y no nos damos la oportunidad de experimentar, porque tal vez lo que viene está mucho mejor. Así que, cántalo conmigo, Phoenix dice. Y si fue así conmigo, también lo será, Coreia. ¿Con quién? Coreia. ¿Con quién? Coreia. ¿Con esa? No, 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 no.